Hermano amado de la vida voy y mía alumno así de tuy bocár que fuiste juglar, tanguero ya en tu natal, Kareli En tu guitarra de agua y madera oíste hondos y altivos ecos de lago y árbol y en tus anteojos viste a tu hombre índigo y algún secreto y memoria y árbol punto mononen cuánto amor qué fantasía qué buen talento melancolía con agonía y nacimiento desde lo cruento de anteayer hasta los duendes del alcohol punto mononen corazón cuando se oiga el gran silencio vendrán tus tangos en procesión cantando luchas, glorias y sueños voces amantes de tu alta voz ¡Gracias! ¡Gracias! Padre de tango Padre de tango que en la Finlandia poética goza emociones perió platense en sueño reino nocturno reino nocturno pensativo y brujo como vos mismo junto nuestro destruir sí, un tomón mononen escuchá esta humilde esta encantada invocación canyengue vamos los dos por nuevas noches blancas al tango astral sin fin sin dolor sin muerte sin muerte y sí, un tomón